bueno acá voy a empezar a narrar porque en realidad me aburre un poco de las gocesitas para que las pongo de vuelta, en realidad es porque me las cobran ahora en la aplicación Tancandonguis, hoy Sintra y todo lo que hay ahí de la vuelta acá tenemos la terminal de Rocío donde nos subimos al metro, el metro no, el tren, ellos le dicen el convoy rumbo para Sintra porque vamos a hacer Sintra este día, pero resulta que en un momento bueno, algo pasó con el tren, nos hacen cambiar de tren, así que este se va, tengo que esperar otro espero llegar en hora, la verdad Tour, no pasa nada, llegué 11 y 10 creo una cosa así, pero todo el mundo estaba ahí de hecho después me enteró que el guía, este guía que va a aparecer acá en 3, 2, 1 él también venía en ese y se bajó unas paradas antes y se tomó un Uber, o sea se avivó, está, iba a trabajar y acá bueno, empezamos el tour, bajamos en un parquecito que está bastante bueno ahí, bastante lindo mucha sombra, mucha vegetación, eso está impecable, está buenísimo y bueno acá se ve un palacio, está lleno de palacio eso, es un palacio detrás de otro el lugar que tiene más palacios por metro cuadrado del mundo parece todo bueno, gente de mucha plata ¿no? y bueno, después nos faltan los kiosquitos ahí callejeros para venderte cosas del lugar que no salen tan baratas, si se fijan sale un euro bueno, si compras más de uno capaz te hacen precio yo compré algunos imanes para los que me pedían dejen de pedir por favor, no quiero gastar plata en otra cosa que no sea viajar bueno, vamos arriba, igual compré ¿qué más? bueno, nada, se hizo muy larga esta parte ya veo voy a dejar de hablar bueno, y así poco a poco, caminando, cuesta arriba siempre ¿no? claro, nunca para abajo nunca, una buena, siempre para arriba, un cansancio por favor bueno, no importa, recién arrancábamos y estábamos por este palacio que bueno, es donde estaba el rey y entonces es historia que bueno, este muchacho Kike nos contaba la verdad que bien, ahí entramos solo al patio ahí para que nos cuente algunas cosas después seguimos caminando, fuimos a otro patiecito ahí en alto que estaba muy bueno bueno, se veía bastante lindo para afuera y nos hizo la historia de los templarios bueno, que ya nos vienen contando en otros tours también sobre los templarios y eso pero bueno, seguimos escuchando, después acá vamos a la mina que gimió siete veces y la quedó pero bueno, tiene una historia un poco rari así que nada, ahí fue donde terminó el tour y bueno, sacamos unas fotinguis unas vistas panorámicas espectaculares y bueno, y seguimos ahí terminó el tour ahí vamos a entrar a regaleira regaleira, regaleira bueno, no me sale ya lo voy a aprender lo que pasa es que es mucha información que entra toda junta y muy rápido los tours, esto te tiran mucha data, mucha mucha data como para retenerse o no había gente que anotaba yo la verdad no iba a anotar porque mi interés es conocer y después de última lo buscas en Wikipedia yo como no soy youtuber no voy a hacer algo muy pro, no convengamos es para contarles a ustedes lo que me quieren seguir que la mayoría son las 20 personas que vieron el video deben ser mi familia y mis amigos así que este si se lo fuman todo un éxito no, no, si hay cosas más lindas que estos parques la vegetación, las plantas yo que soy un planta lover imaginate pasaba mirando las plantas y subiendo escaleras si, si, me pasé subiendo escaleras eso es la verdad escaleras que te llevan a ningún lado porque en esta por ejemplo llegaba hasta ahí caminaba un pasillito y ya no había salida otra vez por abajo y bueno no pasa naranja seguiremos acá lo mismo no había ninguna salida date la media vuelta y vete pero bueno de la experiencia se aprende y fui yo que entonces lloró y fui yo que entonces padre nuestro de saludar y fui yo que entonces lloró y padre nuestro de saludar de saludar de saludar de saludar de saludar de saludar bueno acá seguimos subiendo escaleras y bueno y esta cuevita es lo que ya va adelantando lo que se viene que es una parte que me gusta mucho a mí yo veo claustrofóbico pero me doy cuenta que acá está precioso si no vamos para acá adentro al principio dije está bueno es una pasadita no que va a ser una pasadita largo este túnel y oscuro no tiene luz esta luz que ven ahora es porque entra un poco de afuera pero en 321 tengo que prender el flash para poder ver porque no veía nada ahí lo prendí y ahí arranqué y yo dije que esto no se vaya haciendo chico porque me muero muerto acá y me van a tener que sacar con una grúa porque no sé y bueno nada siempre vas medio agachadito pero no es tan 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 chiquito o sea entran dos personas de ancho es lo más bien y bueno y había gente por todos lados acá pero bueno acá no se ve yo en un momento dije me metí en un lugar que no se puede porque no veía mucha gente por ningún lado pero en un momento cuando empecé a ver linternas dije está estoy bien metido pero la verdad que es muy lindo estos túnel me hizo acordar nada que ver salvando todas las distancias cuando fui a París con las catacumbas que caminabas 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 y no veías a nadie y bueno está nada estas cosas están bastante buenas hay más cuevas más adelante así que voy a callarme un poco a viver junto d'o fardo a lua às vezes desperta Y apanhe desprevenidas Duas bocas muy unidas En una puerta entre a venta Y entonces la luna corral Siente de su culpa Como quien pede desculpas Te esconde sin vergüenza Vielas de alfandas Rúas de Lisboa antiga No hay algo que no diga Bueno y acá vamos al pozo de iniciación Sí, ahí lo puse en cámara lenta para que lo lean Pero igual se los digo Nada, subí esta escalerita y dije Ay, bueno, el pozo, el pozo Qué divino, qué bárbaro Cuando llego una fila más larga, muchacho No, 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 no Pero bueno, entramos al pozo Iba caminando con una gente de ahí de Barcelona Que iban hablando en catalán Y les entendía Y yo dije ¿De dónde saqué yo el catalán en mi oreja? No me acordaba del Nacho Que decía Mol B Bueno, pues él entiende El catalán se entiende un poco Bueno, nada Y veníamos conversando Hasta que le dije que era uruguayo Y empezamos a hablar español Claramente Yo le sacaba foto Ella me sacaba foto El Mario Macanudo ahí Bárbaro, bien Hicimos la fila Y esto Y después bajamos Después que bajamos Terminamos subiendo de vuelta Para ver si le llega algo más Nada, al pedo subimos Pero bueno Muy lindo este pozo de iniciación Que tiene una historia bárbara Y bueno Y tiene como toda una explicación Que claramente no se la voy a hacer Porque no seguía turístico Simplemente estoy tuve Y lidiando con este video Que son mis registros Para que me queden Lo voy a subir así en video Porque creo que me quedan más Que la foto después uno Muchos no las ve Es que es amor todo elijo Y bueno, nada Y como les decía Siguen los túneles Por todos lados Túneles Y acá se avisparon un poco más Porque como es muy visitado Esta torre Le pusieron unas luces LED Ahí abajo Y uno puede avanzar Y vas viendo No tiene que prender el flash Pero claro La gente se presta para la foto Ahí La foto por todos lados Muchos túneles Acá sale en una cascadita Que todo el mundo Se quiere sacar foto Con la cascadita Contraluz Las fotos que hacen como el orto Pero bueno La gente se saca igual Y nada Y seguís caminando Por los túneles Hasta que en un momento salís A decir verdad Cuando yo quise entrar Encontré la salida Entonces tuve que salir A buscar la entrada De ahí de una parte Se ve esta imagen Del castillo Que está buenísimo Pero claramente Es Hay que llegar muy temprano Acá Yo hice las cosas medio mal Bueno Cuando salimos de ahí Nos tomamos un Uber Que pensamos que iba a ser Bastante más rápido Porque nos habían dicho Y resulta que nos demoró Como 40 minutos En dar una vuelta A toda la montaña Prácticamente Para poder de vuelta subir Pedimos 40 minutos Esto fue algo Que estuvo de menos Perder tiempo Porque después llegas tarde Acá Al castillo Que cuando llegas al castillo Te olvidás Porque está precioso Bueno Llegamos tan tarde Que en realidad No había entradas Para la parte interior Pero si los jardines Los jardines Es toda la parte exterior Y bueno Nada Buenísimo Ahí para sacar fotos Para Para el Instagram Y bueno Nada Sigan viendo En uno de los tours Y que estaba Me les pego Para seguir haciendo Cosas juntos Hicimos esto De estos palacios Y eso Y bueno Nada Caminamos un rato largo Juntos Y recorrimos el palacio Juntos Aproveché Para sacar una foto Ahí Y nada Estuvo muy lindo La verdad Macanudo los chilines ¿Qué tal? Nuestros amigos Que conocían Y yo Isaac Y Yash A chorar Arrepentida A cantar Con devoción Una voz O perdida La rueda De la rueda De la rueda De la rueda Oye Esa foto Se un bocadillo Y hay fila Cantaba antigamente Para expandir Alegria No tempo En que vivía Rizón Minha mocidade Tal cual Os passarinhos Soltaba Meus trinados Ingenuos Os cuidados Estudos Por cidade Tal cual Os passarinhos Soltaba Bueno, bueno Y acá había que terminar El tour En algún momento Claramente Se terminó Y descansamos Un poquito Tipo Nada Unos minutitos Ahí Una sillageta Que se ve Que es un restaurante Ahí arriba Pero ya estaba cerrado Porque llevamos tarde Y bueno Empezamos a descender Y el descenso Fue por los jardines Propiamente dicho Que están Bastante venido a menos Pero es todo selva 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 Y bajaditas Caminando Y salimos Y salimos recién Por otra Portera Que es Otra entrada Que nosotros No sabíamos Que existía Pensamos Que íbamos A tener Que subir Todo de vuelta Para poder salir Y en realidad Encontramos La salida En realidad La encontró En SAC Porque Él tenía Como ese Instinto De arrancar Para el lado Que se supone Que se sale Y yo La verdad Que no tenía Ni idea Yo lo seguía Porque no tenía Ni idea Por donde andaba Enfim Bueno Perfecto Tiene paracaídas Paracaídas Es un peligro Quiero llegar Vivo a mi casa Bueno Si tiene paracaídas Estamos de otro lado Quiero llegar Vivo a mi casa Bueno Hacen el pueblo Hacen Llegar Ningún lado Te sacaste las ganas Te sacaste las ganas Mira Bueno El tuk tuk este famoso Toda una experiencia Nos subimos Porque había De alguna manera Que había que bajar Y bueno Fue pintoresco Al principio Me rehusaba Pero después Me di cuenta Que estaba Morrido Te digo Que en las curvas Tuve que rezar Más o menos Bueno Nos dejó ahí Y empezamos A bajar por este paseito Que venden cosas Y eso Que este paseo Tiene O sea Es como la hora de la tarde Donde la gente Se pone a merendar O comer Yo digo merendar Porque capaz La gente ya estaba cenando Y bueno Y seguís avanzando Y terminás En la Periquita Que es un lugar Que te recomiendo Para comer Las queshoadas Y los traveseiros Cada vez que decía Traveseiro Me acordaba de papá Se es el salado Bueno Ya lo entenderán La familia Y bueno Nada Nos quedamos ahí Merendamos Y hasta ahí Estuvimos con los chicos Nos despedimos Y nada Yo me fui a tomar Unas imágenes finales Y ahí termina el video Hombre En tres Uno ya se termina Bueno Aquí estamos En el centro De Sintra Nuevamente Ya hemos terminado Pero bueno Hasta ahora Se ve precioso El Castillo de los Moros Que en realidad No llegamos a subir Porque ha sido Un día de locos hoy Y la verdad Que a gata Pudimos entrar A los parques Del castillo Yo digo castillo Del ¿Cómo se llama? Bueno La de colores Vamos arriba Lo pondré Con subtítulos Tampines Que andan a sol Que crees Sugerar Tempestades